hola chicas como están bienvenidos nuevamente a mi canal espero que estén bien gracias por suscribirse y darle un like que les agradezco como han estado me desaparecí por muchos días me tuve mucho tiempo con mi mascotita aquí está de mi pirito como han estado pues aquí miren yo este tratando de hacerles un dedito a saludarlas como están y gracias mis bendiciones y todo este todo todo lo que está sucediendo amigas este virus toda la gente anda loca pues no hay comida en las tiendas no hay nada pues hay que esperar y que pase esta tormenta lo que está pasando pero pues con ánimos para arriba ok chicas entonces yo quería se acuerdan el mes pasado le abrí una caja de boxes car y ya me llegó la de este mes de marzo y es que quería compartirla con ustedes para no sé no la abierta todavía no sé lo que me ha llegado la verdad no sé la quería abrir con ustedes y bueno siempre vienen cosas buenas en la caja eso es lo que me gusta que siempre estoy contenta con esta sucesión que hice para esta caja de cada mes la mandan por 25 dólares y la verdad que estoy muy contenta con los productos que me envían porque son productos buenos y la verdad todos los productos que me han dado que están muy buenos de buena calidad papi tú quieres pararte paráte mela quieres pararte quieres pararte quieres pararte que eres tirola a las amigas tienes tirola a las chicas tienes tirola dile como se llama Matiu ok mira esta Miranda oh Miranda A ver Mati, parate. Mati, mire, aquí a este lado, mire, ¿puedes salir? Esos son los candelitos, esos son los, ¿quién? Ah, mi niño, ¿dónde está, ah, candelos? Candelos, niña y niño, ok, mi amor, ahí se va a dar, ok, tienen señales, y entonces, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo les platico? Pues aquí está mi cajita, y vamos a ver lo que nos mandaron este mes, y quería compartirla con ustedes, para las que todos en esta, que puedan suscribir, o las que están suscritas en esta aplicación, saben los productos buenos que mandan. Ahorita la vamos a abrir, ¿ok? A ver lo que mandan. Ten por fazón. Ah, no. Mandaron otra paleta, creo. Que lindica. Son cinco productos. Siempre mandan cinco productos. Ahí están, ¿eh? Cinco productos. Lo que me gusta es que siempre mandan como cremas para la cara, hidratantes, muchos productos para la cara y están muy buenos. Miren, esto es lo que me salió. Ahora se los voy a mostrar. ¿Qué negocio? Espera que no. La primer cosita que le digo, Farmacy, escena Farmacy. ¿Qué? Miren, no me gusta. Ah, necesito que pueda. Ahí está. Y ese, es un baby cherry cream. Es un make up. Oh, está la cara. Miren, chica. Ahí está. ¿Qué es Terry? Para limpiarse la cara. Wow. A ver, huele rico, pienso. Y trae, miren, qué bonito trae su... Miren, me vas a mover, mi amor. ¿Te puedes parar y así para atrás? Y trae su paletita para la cara. Vamos a ver. Uy, huele bien rico, miren. Está rosadita. Wow. Qué rico huele de cherry. Mirando, ¿te puedes parar para allá, mi amor? ¿Te puedes ir para atrás? Por favor. Me vamos a ver el viaje para atrás. ¿Puede parar allá? ¿De papá? O parece, si quieres la parada. Este es el primer, miren, chica. Miren qué bonito. Para la cara. Luego, el segundo producto es un murat. Hidratar. 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 Es un hidrodinámico. Este es un hidratante para los ojos. Hidratante. Miren, chicas. Es lo que les digo que van a muy buenos productos para la cara. Miren. Muy buenos. Tengo bastantes. Miren, es una cronita hidratante para la cara, para los ojos. Este es el segundo producto. Oh, pero ahora no me llegó el papelito donde dice cuánto cuesta cada uno. Oh, de verdad que me viene. Siempre mandan cuánto vale cada producto. Hoy no me salió. No sé qué pasó. Bueno, y este es el otro. Es un, creo, es un hair master. Es para, es para el, para el, no sé qué es para el pelo. Ahí está. Ahí está mi hair master. Miren, una crema. Y este es Honey. Ahí está. Es el tercero. Y este es, no sé qué es. Miren, vienen bien cortos. Cuidados. Es un Living Color. Vamos, una paleta. Uppi. Vamos a ver. Miren qué bonito el empaque. Ahí está. Ah, está bonita. Wow, miren los colores. Qué lindos. Me gustan mucho los, estos, los, con brillo. Miren este, es un, como un, ah, madruna. Está bonita. Vamos, vamos a ver. Miren qué bonito. Oh, my God. Miren qué bonito. A ver, el otro es, este. Vamos a probar este. Miren otro, qué bonito. Con brillo. Ay, pero me encantó más este verdecito. Está bien bonito. Me encantan con brillo. A ver, este, este, creo es, este es unito. Y el otro. Este no, este, ajá, este me trae brillo. Solo vienen a, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son nueve colores. Cinco, cinco lo traen. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, cuatro, ajá, cuatro me traen brillo. Este, 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 este. Mire, y este, este verdecito. Miren qué chulo. Vamos a ver este. Mira, mira, ay, qué bonito. Mira, ay, qué bonito. Me encantó, parece una, voy a estar, este, haciendo un, un matillazo con muchos colores. Sí, lo, ah, ay, qué bonito. Me encantó, la verdad. Sí, pigmento, bien bonito. Wow. Sí, me gustó. Todas las paletas que me han mandado. Me encanta. Miren esta que me mandaron, este, creo que, esta fue hace cuatro meses, creo. Si no me recuerdo. Este fue otra. Miren, miren, viene como, este era el librito. Miren qué bonita. Este hace cuatro o cinco meses que me llegó. Y miren también los colores, qué bonitos. Bien bonitos. Me encantan todas las paletas que me han mandado. De verdad. Y por último, tenemos este, es el otro. Ay, no tengo pañecas en los manos. Y este es Zoom. Este no tiene, a ver. Vamos a ver. Y este es un brillo, es un brillo este, pa' los labios. A ver, vamos a ver. Ay, viene un sellado. Ay, viene un sellado. Quería ponerlo en los labios. Es un glow. Sí, es un brillo este. Sí, es un brillo. Está bien bonito. Se parece a otro que me mandamos. Está bien bonito. Entonces, estos son los cinco productos. Los cinco productos que me, que me mandaron. Está bien bonito. La verdad que, como les vuelvo a repetir, son productos buenos. Este, me encanta, la verdad que, no me arrepiento de mi inscrito, para que no me den estos productos. Por 25 dólares, vale la pena, la verdad, amigas. Ya tengo meses, tendré uno, ah, ya tengo ocho meses, creo que les inscribí a esta aplicación, para que me mandaran los productos. Y 25 dólares, o sea, que sale, sale buenísimo, porque, ahora no me mandaron el, porque siempre me mandan aquí el patelito, cuánto vale cada producto. Ahora no me mandan aquí el patelito, ahora no me mandan aquí el patelito, y si vale la pena, se lo recomiendo, amigas, por si ustedes quieren calarlo. Y si, este, no se van a arrepentir, porque si, este, vale la pena, la verdad. Y si, este, la paleta está bien bonita. Muy bonitísima. ¿Ven que bonita? Un cinco productos que me les da el barrito aquí. Y aquí está, miren, este, está, se llama Poxicha. Está bien bonita, la verdad que, si, ah, si quieren, para que, este, les manden este producto. 25 dólares al mes. Y, la verdad, no se van a arrepentir, porque, si, este, son buenos productos. Casi la mayoría de productos que yo uso, sean de estos, buenísimos. Y, este, la verdad, no se van a arrepentir, amigas. Muy bonita. Y también tengo, ah, no sé si es un, ah, que tengo un, un iluminado, que también me mandaron de ahí, todos, todos, pues, miren que bonitos. Buenísimo. Este es otro de, de estafo. Otro también. Son, este, de los mismos, miren. Son productos buenos que mandan. Y, disculpen, amigas. Porque, este, me desaparecí varios días, pero, como le repito, a veces no alcanza el tiempo. Pero, siempre estoy aquí, amigas, para ustedes. Y, les prefiero que yo pueda compartir con ustedes. Aquí estoy. Y, muchas gracias por, este, suscribirse y darle un like. Y, este, suscribir a la campanita para que les llegue, este, mis, ah, mis videos, las notificaciones. Y, gracias. Muchísimas gracias por, te agradezco. Y, que tengan un buen día, amigas. Muchísimas gracias. Y, hasta el próximo. Bye. Bye.